Hola, hoy les voy a mostrar cómo se hacen los tags personalizados o las etiquetas para poder poner en los souvenirs, para fiestas, para cualquier tipo de eventos. Aquí les traigo algunos templates o algunos modelos de diseños. En este caso son para, por ejemplo, Sweet 16, este para baby shower o para bautizo, quiero decir, este para quinceañera o Sweet 16 también puede ser. Yo les puedo mandar estos diseños por email y les voy a mostrar cómo los tienen que cortar para poder ponerlos en sus recuerditos. Si ustedes agarran esa planchuela, ustedes pueden usar una guillotina para poder cortarlo derecho o si no, lo cortan con la tijera aquí en el borde, como estoy mostrando. Pero les voy a mostrar con guillotina. Entonces ustedes ponen la hoja en la guillotina y ven de cortar en el bordecito, ¿ok? Con bastante firmeza. Ahí como ven, agarramos el otro pedacito, o sea, el otro bordecito. Ahora vamos a cortar las líneas para que quede individualmente. Por ejemplo, en este caso, para bautizo. Cortamos. La verdad que no hace falta cortarlos todos los bordes, sino tratar de conseguir la figura para poder ponerlos en los cortadores. Este es el modelo que elegimos para poder mostrarle cómo hacer los tag. Para este diseño vamos a escoger el cortador redondo. Estos cortadores, como los anteriores, se pueden conseguir en cualquier tienda de manualidades. Son aparatitos muy fáciles de conseguir. No es problema eso. Hasta en las mismas páginas de internet también lo pueden conseguir. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a poner el papel dentro de esta ranurita. Y vamos a poner, vamos a buscar para que se centre nuestro diseño. Pero como vemos que no se puede centrar, hay que cortarlo un poquito el papel para que pueda bajar en el cortador y se pueda centrar nuestro diseño. Volvemos a probar. Y esta vez, sí, como ven, de esta manera, que queda bien centrado. Una vez que está bien centrado, recién cortamos. De esta manera, nos queda nuestro tag. Este diseño, vamos a usar el cortador que es cuadradito. Bueno, una vez que tengamos, que tenemos los cortados, nuestro tag, lo que vamos a hacer ahora es ponerle, puede ser un listón o puede ser un cordoncito para poder eso, adjuntarlo a nuestro souvenir o a donde queramos poner nuestro tag de personalizado. Entonces vamos a tomar de ejemplo, por ejemplo, este cordón de color oro. Y vamos a usar nuestro cortador que es, da un agujerito bien pequeñito para que solamente entre el cordoncito. Entonces lo vamos a poner, podemos poner en donde nosotros querramos, depende del arreglo donde queremos insertar. Normalmente se puede poner en la parte de arriba de nuestro diseño. Entonces lo acercamos. Y vemos que se hizo nuestro agujerito pequeñito. ¿Ve? Entonces ahora ponemos nuestro cordoncito. Y de esta manera, ya tenemos nuestro tag, que podemos adjuntarlo a cualquier recuerdo o a cualquier lado. Papel es duro. O sea, como tipo cartulina brillosa. Otra forma de poner, podemos poner una cinta un poco más gruesa para hacerle moño. Entonces usamos un cortador de agujerito un poquito más grande. De una manera así. Y ponemos nuestro listón. A este le podemos hacer un nudo. Y después de adjuntarlo en algún recuerdito, la terminación le podemos agarrar con una tijera y hacerle los bucles. En cada lado. De esta manera también es otro tipo de forma que uno pueda poner el tag en cualquier arreglito que quiera. Otro también es poner un listón de organza. También de la misma manera como este se ata al retorno. Espero que les haya gustado. Aquí tengo modelos. Como se verían, los diferentes diseños que están en el mismo video. Simplemente se hace el agujerito, como les indiqué con estos cortadores, y se pone el listón o la cinta. Y se apuntan a nuestro recuerdito. Todos los diseños tienen para poner el nombre y la fecha. De la persona que es en homenaje. También hay para bodas. Para distintos eventos. Espero que les haya gustado. Y principalmente tenemos dos maneras de poder enviar estos tags. Lo podemos mandar por email. Si la persona tiene como imprimir en su impresora con papel, pueden elegir este tipo de papel. Esta también lo pueden conseguir en el estate. Es un papel especial. Que es brilloso. Es como cartulina brillosa. O pueden ser otro tipo de papel. Pero tiene que ser siempre durito para que puedan salir bien los tags. Esa es una forma. Se puede mandar por email. Pero si la persona no tiene acceso a una impresora para poder imprimir, también les puedo mandar las planchuelas de papel como se los mostré al principio. En un sobre. Y directamente ustedes hacen los cortes. Como ven, aquí quedan los tags puestos como se verían en los souvenirs. Este para Swag 16, que es el que estábamos tomando como ejemplo. Después voy a mostrar un tutorial como se hace este recuerdito. Este para Baby Shower. Este para quinceañera. Como ven, trae el nombre, la fecha, personalizada. Y lo mismo para boda. Ustedes pueden ver todos los diseños de tags al principio del video. Y pueden elegir cual diseño desean. Como les explico, les puedo mandar por email. El modelo. O por correo o la panchuela de los tags para que ustedes mismos los corten. Espero que les haya gustado. Cualquier consulta que tengan, me pueden escribir al email que aparece en este video o en la descripción del mismo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!